El cofer que posiblemente estaba bajo el influjo del alcohol generó un caos esta mañana cuando se estrelló contra un poste de luz. El incidente se presentó cerca del 3500 de la calle Cottage, donde el conductor se impactó también contra dos vehículos que estaban estacionados en ese vecindario de Rolando. El sospechoso intentó darse a la fuga a pie, pero dos personas lo siguieron y una de ellas lo atrapó hasta que llegó la policía. Este es otro caso en el que...